Voy a picar a nuestro botón de grabar. Dame unos cinco segundos de que los dioses del internet se pongan de buenas para hacer esto. Y, adelante. Bueno, soy Cristian Ponce, el guionista y director de Historia del Oculto. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos en esta breve charla. La gente acaba de ver la película y va a estar con muchísimas preguntas. Espero que estén persinándose y esperando que no estemos en otra dimensión alternativa, aunque parece ya. Yo lo primero que te quería preguntar es ¿de dónde nace Historia del Oculto? Sentimos muchas de tus influencias y todo, pero platícanos qué fue lo que detonó esta película. Yo quería combinar estas dos cosas que me gustan mucho, que tienen que ver con el ocultismo como elemento estético. No es que esté realmente metido en esos temas. Pero sí, el ocultismo, el folk horror, ese tipo de ficciones, y el thriller periodístico. Entonces, bueno, es casi como que dos ideas sueltas se juntaron y fueron tomando forma al mismo tiempo y juntas. No sé si hubo un momento específico o no lo recuerdo en el que estuvo el click, pero la historia se fue desarrollando. Y era un poco eso. Yo leí muchos libros de investigación periodística, armé como una especie de caso real, porque estos manuales vienen como con ejemplos y acá en Argentina, en Latinoamérica, tenemos muchos casos de investigación, de corrupciones y cosas. Armé como un caso modelo y a partir de ahí empecé a llenarlo con elementos de terror. Y ahí es como empezó a nacer este híbrido, digamos, como por... En la teoría de los sueños se habla de las suplantaciones y las metáforas. Era medio como eso, hablar de... Armar este caso y a partir de eso ir cambiando los elementos por otros más del género. Pero fue una cosa como orgánica que se fue dando, ¿no? Bueno, a mí me parece tremendo, que creo que es una de las cosas increíbles de tu película, que luego la historia de nuestros países y los casos de corrupción y las cosas raras que suceden, que no las puedes explicar a veces de una manera muy clara, de pronto cuando empiezas a usar estructuras del género, de pronto empiezan a cobrar un sentido o parecen tener más razón. Y es un poco aterrador porque si dices, uff, si esto sucede, podría suceder y lo vuelve muy factible, ¿no? A mí me llamó mucho eso la atención y me pensé, dije, aquí en México seguramente podríamos pensar cosas similares, ¿no? Y bueno, y en la historia de Argentina también creo que es muy fácil, ¿no? Como ponerle estas estructuras para tratar de entenderlo. Sí, viste que el terror siempre tiene, es medio un espejo de lo que está pasando políticamente en los países. En el terror yanqui, por ahí, que quizás es el primero que nos viene a la mente muchas veces, está muy claro eso, con los 60, todo lo que era macartismo, después la paranoia de los 70, el reganismo, y ahora, bueno, todo lo que tiene que ver con el terror, con la discriminación, el racismo, todo lo que es Trump, creo que lo refleja muy bien. Y la otra vez hablábamos con un amigo que, bueno, el terror en Argentina tiene medio como ese gusto particular porque es medio como el increíble Hulk en la película de los Avengers. El secreto es que nunca no estamos mal en la Argentina. Pero bueno, son cosas que se van traduciendo casi inconscientemente también porque yo lo que he leído por ahí en reseñas y eso, que se habla incluso de la dictadura como una de las lecturas de la historia del oculto, y no fue algo consciente de decir, bueno, voy a hablar de la dictadura de los 70 en la Argentina. Pero bueno, también crecí en los 80 donde se habló muchísimo de eso, obviamente, todo lo que se había callado durante los 70 se habló en los 80 y los 90 y son cosas que tengo incorporadas y que transpiran después en lo que hace. Dime una cosa, ¿cómo ven en Argentina las reacciones ante esta película? ¿Ya la estrenaron en Argentina? Perdón, eso sí no sabía. Sí, se estrenó hace tres días, agotamos las localidades en Mar del Plata y ahora agregamos nuevas. Y nos sorprendió mucho porque la película arrancó en España, se pasó en dos festivales allá, anduvo muy bien y yo tenía mucho miedo de que iba a pasar con el público acá en Argentina porque, nada, no sé, tenía miedo, inseguridades y está funcionando muy bien, así estamos muy contentos. A mí me encanta también esta idea de que utilizas el programa de televisión como esta voz, esta voz del periodismo, de la gente que quiere todavía luchar por decir la verdad y que creo que es una lucha latinoamericana que compartimos muchísimos países, ¿no? Entre las estructuras de poder y cómo al género, independientemente de que si estás hablando de ocultismo, los aquelarres, ¿no? Le das una garra y lo conectas a la realidad. A mí eso es una cosa que me gustó muchísimo y yo creo que todo en Latinoamérica va a responder muy bien a esas cosas. Te digo, regresando a esto de le estamos tratando de dar una estructura, algo que ya no entendemos, es tan surreal de pronto que ya no entendemos. Sí, por un lado, bueno, el tema del periodismo fue, más allá de que a mí me gustaran las películas del subgénero, las ganas que yo tenía de hacer una película como esta tiene que ver con que siento que la romantización del periodismo como oficio se está perdiendo muy fuerte, especialmente en Latinoamérica, pero ya en todo el mundo, en Latinoamérica tenemos el caso de que los medios de comunicación siempre dependieron de empresas o del Estado. en Europa quizás, en países más grandes, los medios hasta hace algún tiempo todavía eran independientes porque se mantenían de la venta de periódicos o lo que sea, pero creo que eso se fue perdiendo en todo el mundo. Entonces, como me gusta tanto la imagen del periodista como como este arquetipo que busca la verdad y que intenta luchar por nada, combatir lo oculto, nada, lo sentía como una necesidad mía también de poder contar una historia así que en el cine argentino por lo menos no abunda, no hay muchas historias de este tipo de personajes, quizás son muy cínicos y nada, tenemos los ejemplos yanquis de todos los hombres del presidente o de Post, este tipo de cosas o Spotlight, pero acá faltaba me parecía y y sentía que también si hacía una historia de periodistas aventureros y justicieros sin el elemento fantástico también iba a ser difícil que el público lo creyera, entonces bueno, ahí es donde también entra la combinación con con el fantástico y lo que decís de que el mundo también medio que no entendemos qué está pasando yo lo vengo viendo la película tiene algo también de horror cósmico y ese tipo de cosas y lo vengo viendo con está muy en boga qué sé yo, desde Mandy a el color que cayó del cielo ese tipo de cosas y yo lo que pensaba antes de bueno, mientras escribía la película y por eso también la incorporación de las corporaciones y todo esto es que medio esa paranoia de los 70 pasó de el gobierno a las grandes empresas que son prácticamente hidras con cientos de cabezas que nadie sabe qué hay ahí atrás es lo más parecido que hay a Tulu Google nadie sabe quién es Google pero así todo está metido en nuestra vida y controla todo y nos ven y es medio como mezcla de grande hermano y nada y el horror cósmico lo que estamos viviendo totalmente y justo le acabas de picar el botón a una cosa que quería tocar justamente en esta dimensión como del weird fiction que de pronto la película que está como muy anclada a la realidad y de pronto se abre hay este momento también donde les piden que ingieran los hongos que también me gustó pensar en ok, tenemos que abrir tal vez nuestras percepciones para entender todo la imagen todo lo que nos están vendiendo y toda esta conspiración que podría darnos a entender la realidad ahora y eso me pareció una decisión arriesgada pero también creo que es ver toda la situación como con otro lente Sí, sí, tal cual yo no soy muy adepto o no adhiero a las teorías de conspiración particularmente acá en el caso de la película tanto tanto la conspiración en general de la película como bueno la ingesta de estos alucinógenos y demás eran más como elementos estéticos que discursivos quería llegar a esos momentos en los que la forma de la película se descontrolaba un poco y además era un recurso narrativo para poder avanzar pero creo que más allá de que en la película se plantea algo súper macro como nos tienen hipnotizados unos brujos para controlar nuestro destino creo que que nada en niveles más singulares como tenemos un gobierno corrupto que malversa fondos y ese tipo de cosas lo podemos bajar y funciona como un reflejo de eso también sin necesidad de nada hablar de una realidad que esté a la altura de lo que se cuenta en la en la película es ficción claro oye bueno y también me imagino que estos momentos te permitieron también disfrutar de alocarte un poquito a nivel plástico todas estas partes con las máscaras los colores luego que venían estos rojos tremendos que avientas y que a mí sabes también que me gustó creo que pues es todo este discurso de los mundos que traemos dentro y como las drogas nos pueden abrir a ellos que de alguna manera ayudaban a entender eso que de pronto ya no podemos entender por pues con lo que tenemos ¿no? porque la realidad a veces nos sobrepasa digo eso me pareció sensacional sí el momento este del flash de lisérgico digamos fue el momento en el que pudimos salirnos un poco de lo esquemático que es el resto de la película teníamos muy poca plata para hacerla muy poco tiempo entonces por eso escogimos bueno todo lo que es la puesta televisiva contar casi la mitad de la película en puestas de cámara de televisión incluso televisión de modé porque es un programa de televisión de los 80 que tira incluso un poco más para atrás y todo lo demás que pasa en la casa que pasa en el exterior con un registro documental o sea nosotros no salvo cosas muy específicas no miramos tanto la puesta en escena de una película de terror sino que teníamos de modelo documentales como The Salesman o cosas como esa porque era la única manera de contar la película en el poco tiempo que teníamos y después sí aprovechar y dedicar un par de jornadas para la ingesta de hongos y poder jugar un poco más por ese lado que también narrativamente la película eso lo recibe me parece como un como un premio al haberte bancado todo lo anterior oye y bueno tú hace rato nos habías platicado tu experiencia haciendo episodios web o sea series web creo que digo se denota ya como un músculo narrativo obvio no es tu primera película pero ya tienes como toda una serie de herramientas y yo siento que pues justamente creo que el desarrollo de la audiovisual en Latinoamérica va a venir muy fortalecido por ese tipo de preparación me puedes platicar ahorita a partir de esa experiencia ahora con la película que estás planeando ahora que sigue muy cautelosamente estoy pensando un par de opciones porque no sé qué va a pasar ahora después de Historia del Oculto de que llegue al público y demás pero bueno por ahora me estoy manteniendo en historias chicas lo próximo que tengo en mente también pocos personajes pocos espacios casi hasta más contenido que Historia del Oculto pero bueno sigue en el terror es una historia de fantasmas pero pero sí siempre intentando mostrar muy poco una cosa que trabajamos y que también es una de las cosas que aprendí por ahí trabajando en en la frecuencia Kirlian que es la serie anterior que hice que es animada y que explotamos acá en Historia del Oculto es no 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 mostrar y lo que mostrás mostrarlo mal así funciona el músculo del espectador y lo termina de completar él me parece que ese es el gran aprendizaje que me queda de Historia del Oculto y seguramente nada intentaré seguir por ese lado creo que que lo más importante a la hora de trabajar género acá es hacerte cargo de de los recursos que tenés porque quedarse corto es es muy complicado ahí es lo que decíamos creo que afuera del micrófono que el espectador se queda afuera muy fácil y tenés que intentar que no pase eso porque más en ciclas como estas que tienen un contrato súper endeble entre el realizador y el espectador que te tiene que creer hasta hasta el último que le contás si desde la producción se ve una hilacha nada es complicado claro si no romper la ilusión y utilizar sobre todo que usas digo creo que tu manejo estético es tremendo desde el 4-3 el blanco y negro no la referencia digo el amor a los 70's desde lo de Adrián Marcato en fin te digo creo que para todos los fans de la trivia tu película ofrece múltiples ocasiones para hacerlo yo digo yo sentí mucho la presencia de Sidney Lumet de pronto en algunos momentos lo cual es agradable porque también creo que son influencias de un tipo de cine americano que ya no existe que ya no se da y que pues de eso dices en los 80's nos llegó mucho pero ya tampoco hay esa visión crítica creo y una cosa perdón lo último que me gustaría tocar es la dimensión política y el terror que luego es una hay mucha gente que piensa que luego el terror y lo político no se llevan y sin embargo como creo que en metáfora a veces es más fácil hablarlo así para pues también generar un poquito de pues de ruido y de cuestionar a mí me encantó esto que hiciste con elevar la figura también de los de los periodistas como estas gentes que cuestionan y quieren como sacudir un poco el árbol a precio de lo que sea porque la verdad es sacosanta sí por un lado el terror como yo creo que hay como dos maneras en las que se relaciona el terror con la política una que es consciente y una que es inconsciente tenemos desde la dimensión desconocida donde Rod Serling nada estaba en pleno macartismo no podía poner como decía en sus propias palabras no podía a un comunista no lo podía poner a hablar en el prime time de la televisión norteamericana entonces ponía un marciano a hablar las cosas que él quería porque si no nada lo rajaban lo metían preso pero eso sería como conscientemente y ahí hay muchos directores que lo hacen muy bien ahora Charrampil sería como el ejemplo actual que me viene a la cabeza ahora pero también está el nivel inconsciente que creo que es el que trabajamos en Historia del Oculto que por un lado habla de cosas que son más universales como esto nada corrupción es de las cosas más universales y en las que cualquier espectador en casi cualquier país del mundo se puede sentir identificado pero también no buscando hablar de nadie en particular sino generando una fábula es como un ejemplo que acá en Argentina cada vez que cambia el gobierno la gente lo agarra como para su cabaña el tema de B invasión extraterrestre de Ken Johnson B habla sobre el poder el poder y la gente que es corrompida por ese poder entonces acá en Argentina no importa quién gobierne la oposición dice ah mira son como los visitantes de B no importa quién sea sea de los dos tres bandos de los que sean entonces ahí ves que hay historias que realmente no están hablando de nadie sino de nada cosas universales y cosas con las que cualquier humano se puede sentir identificado y puede emparentar pero bueno obviamente después cada uno todo acto humano es político entonces quieras o no estás hablando salvo que hagas inconscientemente también como el conscientemente el camino inverso de no dejar marcas pero creo que también es imposible creo que quieras o no nada lo que sos se empieza a transmitir en tu obra definitivamente y bueno y también el poder lo que hace rato que te decías como el poder de sugerir en el terror y que en el terror latinoamericano creo que lo podemos hacer muy bien a veces por necesidad pero también la importancia de dejar al público pensando y tratando de rellenar lo que nos enseñó creo que también eso nos ayuda pues a imaginar que es una cosa creo que también hemos perdido mucho porque ya lo vemos todo sobre todo en el entretenimiento moderno Sí yo después de grabar la película pude ver una película australiana que se llama Lake Mungo y que me di cuenta de que laburaban mucho de eso mismo que intentamos hacer nosotros que justamente te muestran una foto muy pixelada muy rota con mucho grano y después te la muestran bien pero el momento en que te muestran un súper plano detalle de una foto analógica la cabeza con este fenómeno de la paraedolia que vemos una cara en Marte o vemos una cara en frente de una casa con las ventanas siempre estamos tratando de completar rostros y a mí me pasó con esa película que me pegué altos sustos porque yo sabía que lo que iba a ver era una expresión de otro mundo y mi cabeza se adelantó digamos a la película y me creó una imagen mucho más aterradora quizás que la que el director podría ver creado porque también es una película de bajo presupuesto y bueno nosotros intentamos hacer algo así también con el personaje este quemado que va apareciendo mostrarlo muy poco en tiempo y también con planos en los que no se termina de ver nunca del todo la cara el tentáculo el tentáculo bueno si ya vieron la película que aparece mostrarlo muy poco y que la cabeza termine de armar bueno como un poco yo no soy gran fan de Lovecraft pero él hacía eso no te describía nada te decía esto es indescriptible imagínate lo que será claro y bueno sobre eso creo que ha creado mucho del mito alrededor de él es esa ventaja ¿no? de que ya todo mundo le ha ido poniendo su pedacito ¿no? Exactamente Fantástico Cristian muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros la verdad yo muero de ganas de ver un nuevo proyecto tuyo me encanta saber que el cine de género latinoamericano está fuerte está proponiendo y trae esta visión con dientes ¿no? a contra sí a contra propuesta también de lo que nos llega también de Estados Unidos y que creo que es muy importante enseñar nuestras historias en nuestros términos muchísimas gracias No, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de la cripta para nuestra película Es un placer cuídate mucho y saludos desde México Saludos a Argentina